La Tierra es una gran masa que difícilmente asimilamos que está en constante movimiento, en una rotación en sí misma y una traslación alrededor del Sol. Las leyes del universo nos engañan. Podríamos estar dentro de un avión a una velocidad de 900 km por hora, tomar un café, hacer nuestras actividades normales y no darnos cuenta siquiera que nos estamos moviendo. Podríamos creer que estamos en un reposo absoluto, pero si éste llegara a frenar hasta detenerse completamente, es ahí cuando nos daríamos cuenta que íbamos a una gran velocidad. ¿A qué se debe esto? Para comenzar a entender realmente estos fenómenos, debemos diferenciar tres cosas en nuestra mente, la rapidez, la velocidad y la aceleración. La rapidez es un concepto muy antiguo y entendido desde casi el principio de la humanidad. Se definía siempre a los objetos como lentos o rápidos simplemente, hasta que en el siglo XVII, Galileo Galilei definieron la rapidez como la distancia que se recorre en cierto tiempo. Matemáticamente es la distancia dividida en el tiempo. Si un caballo va a una rapidez constante de 20 km por hora, significa que en una hora recorre 20 km. Podemos calcular con esta rapidez cuánta distancia se recorre en un tiempo, o cuánto tiempo demoraremos en recorrer cierta distancia. La rapidez es una magnitud escalar, solo representa un valor numérico. Pero cuando además de tener valor numérico, tiene dirección y sentido, pasa a ser un vector al que llamamos velocidad. La velocidad podríamos decir que es lo mismo que la rapidez, pero ésta en cambio siempre tiene un vector. Por ejemplo, si decimos un auto va a 100 km por hora, tan solo se está hablando de rapidez. Pero si decimos un auto va a 100 km por hora en dirección al norte, ya estamos hablando de velocidad. En la vida real no siempre avanzamos a velocidades constantes. Es decir, es casi imposible mantener una velocidad igual durante todo un trayecto. A veces frenamos o a veces aumentamos la velocidad. Y es a ese cambio que le llamamos aceleración. La aceleración se define como la razón de cambio de velocidad en el tiempo. Es qué tan rápido cambia la velocidad en el tiempo. Un corredor que parte desde los 0 km por hora y alcanza los 40 km por hora en 5 segundos, está en un cambio del módulo de la velocidad en el tiempo. En este caso la aceleración es de 8 km por hora por segundo. O sea que en cada segundo que pasa el corredor acelera 8 km por hora. De nuestras magnitudes fundamentales y derivadas, la aceleración es la magnitud que relaciona la velocidad con el tiempo. Hay un gran problema con la rapidez, y es que cuando la medimos de distintos lugares no mide lo mismo. Si vemos que un auto pasa frente a nosotros, inmediatamente vemos que tiene rapidez. Notamos que se mueve. Si queremos ser más precisos podemos medir la velocidad con un velocímetro. Este nos indicaría cierta velocidad. Pero si nosotros nos subimos a otro auto, nos ponemos al lado de este mismo a la misma velocidad, el velocímetro indicaría 0 km por hora. Este creería que el auto de al lado está quieto. ¿Qué cambió? Solamente el sistema de referencia. Primero medimos con respecto al piso, fijos a la tierra. Luego medimos desde un sistema móvil, que igualó al auto que medimos. Esto es un fenómeno natural que ocurre segundo a segundo. Estamos en un planeta que orbita al sol a una rapidez de 107.000 km por hora. Este mismo sol se mueve alrededor del centro de la galaxia a una rapidez de 220 km por segundo. Y además la galaxia se mueve a una rapidez de 600 km por segundo aproximadamente. ¿Por qué no lo sentimos? Por el mismo hecho que te permite estar tomando café en un avión. Las velocidades son constantes, o las variaciones son muy mínimas. Podemos diferenciar ahora dos fenómenos, el empujón que se dan en los gimnasos y el hecho de poder estar parado sin problemas en un avión. Hasta ahora nos introdujimos en la cinemática, la rama de la física que estudia el movimiento. Nos queda mucho por aprender, pero tú mismo puedes seguir con las interrogantes y el estudio de lo que sigue. Suscríbete al canal, abre tu mente y descubre la física. Analiza estos corredores. ¿Podrías calcular mentalmente cuál acelera mejor y cuál es más rápido? Deja tu respuesta en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!